Think Tank, conectando mentes para cambiar el mundo. Estamos en exclusiva desde el busito del Road Trip 507 con la gente de Think Tank TV y nuestros invitados por allá atrás. Y bueno, después de todo lo que era un viernes de rumba, la gente dormía aquí, son las 7 de la mañana, ya vamos en camino hacia Venao, al sitio en Venao, así que acompáñenos y tripen con nosotros todo lo que va a pasar. La gente todavía está dormida, no se quieren bajar, esta es la primera parada del Road Trip 507. Ey, despierten, llegamos a buscar comida, que la vaina viene. No, señoras y señores, llegaron los negros. Estamos aquí pidiendo queso y no es el queso que le tengo ni a mi novia ni a Naspere, ¿sí? Estamos empezando la fiesta, apenas estamos empezando. Bueno, estamos aquí comprando queso, esta vaina es la ciudad del queso. ¿Aquí no se cuelan los ratones? ¿Ah? Aquí es de las ratonas. Ah, un saludo, un saludo para el programa. Una empanada de pollo. Yo voy a pedir una empanada de pollo. Man, yo voy a pedir algo de tomar, no sé qué es, yo quiero saber que es una resbaladera. Todavía no sé si lo voy a pedir, pero... ¿Qué es una resbaladera? ¿Y eso se vende mucho? Sí. ¿Y es sano comelo? Claro. Es que... No, yo no quiero eso, yo quiero... Es que eso me da miedo. Dame una de Tutti Frutti. Naranja miel. Tutti Frutti también. Ay, yo voy a comprar números porque hay que hacer plata de alguna manera, entonces. Señora, ¿cuál es el de mañana? 56. Aquí el amigo se está tomando su segundo café. Pero cuando lleguemos allá, con todo, papá. Tú sabes. Claro, así es. Dime, ¿cómo te sientes ahorita? No, espera nada, me estoy despertando. Estamos en queso chela, comiéndonos unas empanadas que están buenísimas. Y a la expectativa de lo que va a pasar en este viaje de gente moderna. Think Tank, conectando mentes para cambiar el mundo. Budgetebarme de eso. Si es suficiente, WATER. ¡Gracias!